En el Departamento de Córdoba continúan aumentando los casos de lesionados con pólvora durante la temporada decembrina 2020-2021. De acuerdo al Boletín de Vigilancia Intensificada de Lesiones con Pólvora y Pirotecnia del Instituto Nacional de Salud, ya son 11 personas con quemaduras con pólvora en el Departamento de Córdoba entre el 1 y el 13 de diciembre. Los casos se han registrado en nueve municipios del Departamento. Montería con dos casos, Puerto Libertador con dos, Ayapel, Buenavista, Cereté, Montelíbano, Pueblo Nuevo, Sagún y San Andrés de Sotavento con un caso. Las cifras tienen un aumento comparado con la temporada decembrina del año anterior, donde en los primeros 13 días de diciembre se reportaron 10 casos. Del total de los casos, cuatro son menores de edad y siete adultos. La quemadura, laceración y contusión son los tres tipos de lesiones que más se han presentado.